Juan Manuel Urbina, DJ Fox Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin Y ha llegado el momento Es hora de bailar Es hora de disfrutar Con la mejor música Este es el momento que todos esperaban Y vamos todos, con las manos arriba A partir de ahora, se arma el desorden total Para la música DJ Y ahora, todo el mundo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos 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 especial que hoy emplazamos desde aquí San Luis Potosí para la gente de Saltillo Guavila ¡Bienvenidos amigos nuestros! ¡Ese es el especial 2021! ¡Veintiuno! Es dedicado y especial para la gran familia ¡Claro! ¡Claro! ¡Familia! Salinas Rodríguez Rodríguez Una exclusiva Y especial Para ellos Laura Lupin Para Alto Y Accent 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 Bienvenidos Amigos De La Colonia Vicente Guerrero 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 ¡Guerrero, guerrero, guerrero, guerrero! ¡Guerrero, guerrero, guerrero, guerrero! ¡Guerrero, guerrero, 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 guerrero! Se llama colegial, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, hay morir de pena, hay morir de pena. Especial, especial, dedicado, para ti, Laura, 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 Laura. Con amor, amor, de parte de... Lupín, 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 Lupín. solicitud cumbia construido cumbia 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 vallenatos 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 azah la colonia vicente guerrero sadece le chirler agro olengiala sabes que te adoro olengiala sabes que te quiero olengiala sabes que te adoro ¡Ay, amor! ¡Exclusiva! ¡En el máster! ¿Tú siempre amigo? ¡El foo! Desde las colegialas Tú eres la más bonita De besar esos labios me sobran ganas Tiene aliento de rosa tu boquita Tiene aliento de rosa tu boquita De besar esos labios me sobran ganas Vienen las vacaciones Te me vas cariñito Porque te quiero tanto mi amorcito Te pido por favor no me abandones Te pido por favor no me abandones Porque te quiero tanto cariñito ¡Ay, morir de pena! ¡Ay, morir de pena! ¡Ay, morir de pena! Es una historia que, es una historia que Me voy a referir porque es sentimental Como mi corazón se te entregué Y ya se complació en tratarlo mal No puedo olvidar esa mujer Me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor Que me dejó sanando el corazón Tema, 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 tema Si el corazón te viera, si el corazón te viera, no pudiera ver como lo tengo yo Le pediría llorar lo que le diera, con toda su maldad, perdón de Dios No puedo olvidar esa mujer, me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, me dejó sanando el corazón Estas son las cumbias, las llamadas, y aquí están bonitas, con DJs A Sala Vicente, Guerrero, Colombia Tengo un deseo de verte, mi amor, besarte locamente también Y llenarme de ti, y llenarme de ti Aquí en la soledad, voy tan lejos de ti Me pongo a recordar, mil momentos felices Tu carita linda, que es la dueña de mí Tu carita linda, y tus labios de miel Y yo extraño el calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel Mira, el calor de tu piel, el calor de tu piel, el calor de tu piel, el calor de tu piel. Y este es el calor de tu piel, son temitas, solo éxito, va llenando. Y este es el calor de tu piel, 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 el calor de tu El lecho de amor, jugando al besito, y jugando al amor, jugando al besito, envueltos en placer, y yo extraño el calor de tu piel, y yo extraño el calor de tu piel, de tu piel, de tu piel, y yo extraño el calor de tu piel. El calor de tu piel, 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 DJ Vox, con la música que te lleva al pasado, que te lleva al pasado. Qué bonita esa chiquilla la que conocí, qué bonita esa chiquilla la que conocí, un lunes por la mañana, yo la conocí, un lunes por la mañana, yo la conocí, de su cuerpo y de su risa, yo me enamoré, de su cuerpo y de su risa, yo me enamoré. Yo le dije cuando te volveré a ver, yo le dije cuando te volveré a ver, y me dijo ella es esta, es la última vez. Y me dijo ella es esta, es la última vez. Y ese gran suspiro poco me duró, y ese gran suspiro poco me duró, dijo tengo sueño, adiós, ya me voy, dijo tengo sueño, adiós, ya me voy. Compares, comparte, 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 pulita ¡Quinza! Especial Familias Salinas Medellín Uy, Rodríguez Cuña Compartimos, especial, para ti, Laura Yo le dije a esa chiquilla piropos ya un montón Yo le dije a esa chiquilla piropos ya un montón Y ninguno me valió, porque ya se fue Y ninguno me valió, porque ya se fue Y dejó mi corazón lleno de dolor 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 En la frontera conocí a una chica, en la frontera conocí a una chica Bailando, bailando cumbia, bailando, bailando cumbia Yo le miré todo su hermoso cuerpo, sus ojos verdes, su suave sonrisa Sonrió y me miró enseguida Y habló y me pidió una cumbia Sonrió y me miró enseguida Y habló y me pidió una cumbia Y me pidió una cumbia en la fronteraeye. Y no le he vuelvo a ver, jamás hay salida Que en mi amor, mi corazón vivirá Si tú la ves, tiene unos ojos verdes Sonrisa de cristal Y también baila cumbia Y ahora estoy muy triste Porque no la he vuelto a ver En el baile de la feria Vení por primera vez Yo quiero que estés conmigo Mencesita de la piel En el señorial hay baile Por favor quiero que estés Y es cumbia Para bailar y gozar Kiss, song, song Y la colonia Vicente, Vicente Guerrero, Guerrero Salguillo Guahuila, Guahuila Gui, 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 guiu, gui, 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 guip, gui, 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 gu Y ahora estoy muy triste porque no la he vuelto a ver En el baile de la feria que vi por primera vez Yo quiero que estés conmigo, princesita de la miel En el señor de ala y baile, por favor quiero que estés Yo tengo dentro del alma, yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la bisnieta de aquella que con las mismas estrellas Veo las carabelas que trajo Colón Es la bisnieta de aquella que con las mismas estrellas Veo las carabelas que trajo Colón Y azulito y bonito es el mar 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 Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Nostalgia de gaita y rumor de un tambor Y un contonear de mulata cabín cuenzo Y un contonear de mulata cabín cuenzo Tengo un montón de leyendas Y yo un bisabuelo que sueña con aves y con perlas Y un viejo galeón Tengo un montón de leyendas Y yo un bisabuelo que sueña con aves y con perlas Y un viejo galeón Y azulito y bonito es el mar Y azulito y bonito es el mar Y azulito y bonito es el mar Jorge Ramírez y su guitarra eléctrica y su guitarra eléctrica y su guitarra eléctrica y su guitarra eléctrica Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta el morir Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve cariñito, vuelve Vuelve por favor, vuelve Vuelve a estar conmigo, vuelve Vuelve corazón, vuelve Vuelve cariñito, vuelve Vuelve por favor, vuelve Vuelve a estar conmigo, vuelve Vuelve corazón Y eso se llama Vuelve 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 Una exclusiva Aldo 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 familia mía Salina 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 ¡Rodriguez! ¡Rodriguez! ¡Cien, cien por ciento! ¡Cinero, cincero, 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 cincero! ¡Cumbia, cumbia! Me voy a quedar llorando al saber que ya te vas Y al mismo tiempo pensando, pensando si volverás No ves que la tristeza se vaya a encallar en mí Porque si tú no regresas, de pena voy a morir No te vayas, cariñito, vuelve conmigo, ven hacia mí Tú sabes que mi cariño desde muy niño fue para ti No te vayas de repente porque por siempre voy a sufrir Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta el morir Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta el morir ¡Corazón! 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 惟arítico Paparito cantor me gusta tu trinar me alegra el corazón Vamos donde mi amor que le voy a llevar me regalo esta canción Pagarito sal de tu nido y acompaña mi melodía Para que sepas y me comprendas cuánto yo quiero a la novia mía Yo la quiero con todo el corazón, soy feliz porque tengo un nuevo amor Y con amor, sabor y sentimiento Laura, para ti, amor Lupin, Lupin Escúchala Pagarito cantor, me gusta tu trinar, eres mi alegría Cantaremos los dos para hacer despertar a la novia mía Pagarito no haces tu vuelo, mi compañero, mi gran amigo Tú bien lo sabes que mis cantares y sentimientos yo te los digo Yo la quiero con todo el corazón, soy feliz porque tengo un nuevo amor Yo la quiero con todo el corazón, soy feliz porque tengo un nuevo amor Para ti, pajarita linda ¡Ay! 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 Lucero vive la aurora, adonde nace la vida Si tienes que ser mi novia, tú eres la mujer más linda Tus ojitos me enamoran, ¡ay! dime que sí querida Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Y nuevamente ¡Vallenato! ¡Vallenato! En la aurora nace el sol Y esta noche no hay estrellas Solo un lucero de amor Y es que así se llama ella Fue después de la rebol Que llego y la vi más bella Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Y otra vez Y otra vez Te quiero, te quiero, te quiero Tierra libre Es el sentimiento de cumbia Y otra vez Un vallenato de tierra Son solo cumbiamperos Cumbiamperos De corazón Cien por ciento Cien por ciento Si tus ojos me miraran, sería mi mayor fortuna Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme no Porque no hay gente que quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Es un exclusivo, 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 es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Salina, 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 salina Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme no Porque no hay gente que quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Amor, amor 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 Mírame fijamente a los ojos Mírame y dime que me quieres Mírame y dime que me adoras Mírame con toda esa ternura Que tienen tus ojos, que tienen tus labios Que tiene tu alma, que tiene tu cuerpo Que tienen tus ojos, que tienen tus labios Que tiene tu alma, que tiene tu cuerpo Porque yo necesito saberlo Porque yo necesito gritarlo Porque yo necesito saberlo Porque yo necesito gritarlo Y les estamos compartiendo Edición especial desde aquí San Luis Botoxín, México Para los amigos del Saltillo, Coahuila Es una exclusiva Familia Salinas Rodríguez Una exclusiva con Laura Y Lupín Con Aldo y Axel Hasta la colonia Vicente Guerrero Coahuila Laura Y Lupín Ahí va Baile, baile, baile Ay amor Si tú me faltarías De dolor Mi mundo acabaría Quiero ser El guardián de tu vida Y quererte Por siempre Mi amor Que tienen tus ojos Que tienen tus labios Que tiene tu alma Que tiene tu cuerpo Que tienen tus ojos Que tienen tus labios Que tiene tu alma Que tiene tu cuerpo Porque yo necesito saberlo Porque yo necesito gritarlo 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 Porque yo necesito saberlo DJ Fox Conexión con San Luis Potosí México 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 Hace dos meses que no escribes vida mía Hace dos meses soportando este dolor Hace dos meses que no escribes vida mía Hace dos meses soportando este dolor La incertidumbre quema por dentro mi vida Si me olvidaste o me quieres como yo Dímelo pronto que estás tratiendo mi vida Que aquí en el pueblo esperándote estoy yo Y si me quieres o si me dejas Dímelo pronto corazón Y si me quieres o si me dejas Dímelo pronto corazón Y este coñoncito le resuma a la baranga Y es el sabor Y es el sabor Sigo Sigo Bia 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 Axel 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 Tenerte aquí mi vida, estoy ansioso por tenerte aquí mi amor Con ese beso que me diste en tu partida, se fue mi alma con ella mi corazón Con tu silencio me estás matando mi vida, no me maltrates te lo pido por favor Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto corazón Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto corazón Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto corazón Y sobre todo una que tengo en Nuevo León, ya te olvidaron, me repiten mis amigas Y sobre todo una que tengo en Nuevo León, no llegan cartas de llamadas que ese día Que te ha cambiado por otro tu dulce amor, yo no lo creo ni tengo la fe perdida Después que ella me ha curado tanto amor Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto corazón Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto corazón Amo a los peces del mar, amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da Amo a la luna, amo a las estrellas Amo a que manto y laguna, donde duerme Elena Amo al bello arco iris, como yo también a ti Pero tú no te decides a quererme solo a mí Ay Elena, quédeme a mí Concéntrate en mi querer, yo te quiero a ti Ay Elena, quédeme a mí Concéntrate en mi querer, yo te quiero a ti Ay Elena, Elena, quédeme a mí Baila, baila Laura, 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 Laura Amo a los peces del mar, amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da Amo a la luna, amo a las estrellas Amo a aquel manto y laguna, donde duerme Elena Amo al bello arco iris, como yo también a ti Pero tú no te decides a quererme solo a mí Ay Elena, quédeme a mí Concéntrate en mi querer, yo te quiero a ti Ay Elena, quédeme a mí Concéntrate en mi querer, yo te quiero a ti Un saludo muy especial para la familia Noriega y el señor Doníñez en León La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunacito bello junto a la boca Si es tan bonita para que, si no tiene alma tan bonita para que, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón Revisado, quíz, 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 quíz-ao Y esto va a Santa Colonia Vicente, Vicente, Vicente Guerrero Voz en Salcillo Colombia, 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 Colombia Un ser que nació sin alma le importa poco que no se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que no se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita la llevo en mi corazón, y en el fondo de mi alma su hermoso cuerpo Su carita la llevo en mi corazón, y en el fondo de mi alma su hermoso cuerpo Tan bonita para que? Si no tiene alma, tan bonita para que? Si no tiene corazón, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón Mijay Fox DJ Fox Perdón yo vengo a pedirte, mi intención no era herirte No estoy muy arrepentido por todo el daño que hice No sabes lo que he llorado, no sabes lo que he sufrido Más grande que he tenido, de pronto se me ha caído De pronto brotan de mi mente, recuerdos inalvitables Por eso quiero tenerte, y mis canciones cantarte Ahora vengo a decirte, que por favor ya regreses Que yo te estoy esperando, quiero que vuelvas a mí Perdóname, 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 perdóname Más grande que he tenido, de pronto se me haya ido Un hombre enamorado, tiene que ser perdonado Yo nací para quererte, y siempre estar junto a ti Un hombre enamorado, tiene que ser perdonado Yo nací para quererte, y siempre estar junto a ti Un hombre enamorado, tiene que ser perdonado Una carta me mandó con su letra muy bonita Con corazones de amor dibujados en la orilla Me decía que era yo, que era el amor de su vida Me explicaba la razón del por qué ya no venía Pero mi tío, mi tío, mi tío, que en otra carta que había mandado Se disculpaba porque su amor a otro hombre lo había entregado Pero mi tío, mi tío, mi tío, con letras grandes y subrayadas En el escrito decía que ayer, hacía un año se había casado Mis lágrimas, no pude evitarlas Mis sueños, ahí se acababan Y ahora son, mentiras, 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 mentiras De un amor infiel Y ahora son, mentiras, mentiras, mentiras De un amor infiel Y se llama, y se llama, y se llama La carta, la carta, la carta, la carta, la carta Aldo, Aldo, Axel, 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 Laura, 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 Laura Una carta me mandó con su letra muy bonita Con corazones de amor dibujados en la orilla Me decía que era yo, que era el amor de su vida Me explicaba la razón del por qué ella no venía Pero mintió, mintió, mintió Y en cada letra que yo leía Eran espinas que se clavaban Y con dolor me partían el alma Pero mintió, mintió, mintió En el final de la carta aquella Con letra grande y con tinta roja Ahí decías que no me amabas Mis lágrimas no pude evitarlas Mis sueños ahí se acababan Y ahora son mentiras, mentiras Mentiras, mentiras De un amor infiel Y ahora son mentiras, mentiras Mentiras, mentiras De un amor infiel Para Liliana Cien por cien por cien por cien Mumbia Check this out DJ Vos Somos, somos Somos Edición social Vídeo, Vídeo Vídeo, Vídeo Vídeo, 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 Vídeo Para poderla encontrar Que alumbra bien el camino Allí para poderla encontrar Y decirle cuánto la quiero Contarle de mis pesares Y decirle cuánto la quiero Contarle de mis pesares Ella no me la dejes perder Ella no me la dejes perder Y mira cuánto he sufrido Allí solo por su querer Y mira cuánto he sufrido Allí solo por su querer Y decirle cuánto la quiero Contarle de mis pesares Y decirle cuánto la quiero Contarle de mis pesares Estoy llorándola Cuánto la quiero Estoy sufriéndola De mis pesares Estoy llorándola Cuánto la quiero Ay sufriéndola De mis pesares Estrella Estrella Que alumbra Que alumbra Sentimiento Sentimiento Y sabor Vallenato Estoy llorándola Que alumbra En el luchador No estoy contento, me embarga la tristeza Ya de tu parte no espero la alegría Me enamoré de ti, no me querías Que tienes novio me dijiste con franqueza Pero hazte cuenta que perdía tiempo contigo Había mujeres que me brindaban su amor Y por quererte a veces he tenido Que rechazarlas cometí ese gran error La felicidad nace de un afecto íntimo Y hay que reconocer que la verdad no es pecado Pa' afrontar ese problema hay que ser honrado Insistir conveniente no lo explico El amor ajeno es sagrado Y desearlo es egoísmo Ay, la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Ay, la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Otra vez cumbia Con el negrito sabor Y otra vez, cumbia Y es decir, es decir, es decir, es decir Kiss, sound Para Laura, Lupi, Aldo y Axielsen Kiss, sound Solo, solo, tema, vallemato De la cumbia Ay, cumbia La realidad es que cuando uno ama A una mujer y si no le corresponde Es que en su vida existe otro hombre No la moleste, no es culpa de la dama Porque al cantar, esperar un tiempo me pides Me aprecias mucho, me quieres como amigo Ay, porque tú, cariño, nunca finges Que si este falla de pronto nos unimos Y la felicidad nace de un afecto íntimo Y hay que reconocer que la verdad no es pecado Pa' afrontar ese problema hay que ser honrado Insistir conveniente no lo exijo El amor ajeno es sagrado Y desearlo es egoísmo Ay, la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Ay, la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Y otra vez Cumbia Y no necesitaría lo mismo Y no necesitaría lo mismo Para Un amor viejo no se va a olvidar Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es de la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi negra consentida Nunca la podré olvidar Nunca la podré olvidar Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es en la vida Un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Un amor saldrá las heridas Un amor saldrá las heridas Que no le quieren sanar Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida ¡Ayoye! ¡Innabicente, guerrero, cumbia! 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 Andaba Loquito de amor cansado de buscar Una mujer querida De flor y flor Como el cupador en ti pude encontrar La mujer de mi vida Andaba Loquito de amor cansado de buscar Una mujer querida De flor y flor Como el cupador en ti pude encontrar La mujer de mi vida Mis ojos no te habían observado Por la ceguera de mi juventud Pero hoy que la luz me ha llegado La mujer de mi vida eres tú Eres tú Eres tú La mujer de mi vida eres tú Eres tú Eres tú La mujer de mi vida eres tú Y es tú Para el amor de mi vida Laura 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 ¿Cuál es tu claro? De su amor de mi vida eres tú Lupín, 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 lupín Cumbi Andaba Loquito de amor, cansado y sin nido Como ave perdida Hoy ya no soy Aquel chupaflor porque en ti he conseguido La mujer de mi vida Hoy atrás quedó mi pasado Años locos de mi juventud Porque hoy me siento tan enamorado La mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú Siempre con las cumbias inmortales Pidiendo que vuelva a tu lado Tienes neblina, neblina en tu pensamiento Y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar Si quieres que yo viva Embriagado de tu amor desenfrenado Lo siento A ti la pasión te ciega Te voy a olvidar Neblina tiene tu alma Tus ojos te causan pena ¿Por qué no miras con calma Del mundo las cosas buenas Del mundo las cosas buenas Melina tiene tu alma Tus ojos te causan pena ¿Por qué no miras con calma Del mundo las cosas buenas Tienes neblina Lo siento Yo también Tienes no Alguien Yo también Resumo Tienes neighbors ¡Naaať náť náť Danger till amperá LLS Sí, 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 rey, rey Es el tema, ese tema, vallenato Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Tu manera de actuar Pues fíen Porque no me lo dices Merezco me trates Con sinceridad No quiero Que digas los motivos Tan solo Que te decidas ya Y si es Que no sientes lo mismo Adiós Es mejor que te deje en paz ¡Ja! Juego que tengas dicha Con tus amores Encuentres uno Que te haga muy feliz Yo no puedo guardar A nadie rincón Prefiero alejarme Pronto de ti Y en Paraguay Os Carlos y Rolo Con la baila Juego que tengas dicha Con tus amores Que encuentres uno Que te haga muy feliz Yo no puedo guardar A nadie rincón Prefiero alejarme Pronto de ti Y nosotros Llegamos Llegamos Hasta aquí 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 Cariño mío Yo estoy muy triste Bien, 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 bien Bien, 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 bien Yo no me hablo Y me sonríe Siento tu mirar Lejano y triste Y no quieres ya Que te acaricie Que noche pude ver Que unos brazos extraños Jugaban con tu pelo O miraban tus manos ¿Acaso ya no ves El fuego de mis labios? ¿O mi cuerpo no quema Y a tu piel Después de tantos años? Dime si Dime si Ya no quieres seguir Dime si Que has cansado de mí No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó O todo terminó Es Lucifer Vicente Guerrero Y porque callas Veo en tu alma Una gran pena Es la soledad Que te acompaña Por buscar mi amor En piel ajena Que triste sentir Aquellos nuestros sueños Que un día tejimos Juntos con amor Hoy tienes otro dueño Que triste sentir Aquellos nuestros sueños Que un día tejimos Juntos con amor Hoy tienes otro dueño Dime si Ya no quieres seguir Dime si Te has cansado de mí No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Pox Aldo Yaccel Yaccel Se va Nos vemos Juan Manuel Urbina DJ Fox